Unos dicen que el azar rige la vida, que es cuestión de suerte que caiga cara o cruz, que haya crisis o se cree empleo, que haya monarquía o repúblicas. Otros dicen que todo está escrito, que la Constitución es inamovible y solo queda aceptar lo establecido. Si crees que trabajando con decisión toda situación puede cambiar en Euskal Herria, bienvenida. Con tu voto, Euskal Herria Bildu es y será una fuerza determinante para avanzar. Contigo somos muchas. Gracias.